¿Qué coño es esto? Ni me buscas, ni te encuentro Hay un plato de comida en la mesa, pero no lo quiero La muerte me sonríe, pero yo ya no la temo ¿Qué daño podría ser el suyo comparado al de tus besos? Despierto, y tengo dos manchas nuevas en el nabo Si me han pegado algo y no has sido tu prima, es que me la corto Ven, que yo te curo ese corazón roto De mí no te preocupes, estoy acostumbrado Tengo dinero en la cartera, pero no me gasto un chavo ¿Con quién y en qué? Me planteo frente al espejo No respondo, incógnitas que mejor dejo como todo Que hace ya dieciséis días que ni me drogo Se oye mentira y yo digo, chs, calla bobo, si no pago no cuenta Nena, lo siento, pero te juro que solo fue un desliz Te dije que la verdad te haría libre, no feliz Sobre ser feliz, yo nunca te he podido prometer una mierda Hubieses sido mi reina Jódete ahora y sé su zorra Te veo fina, eh, enseñando teta por un chupito Vacilato por el garito de tíos que no sé qué hacen que te corras No sé qué me da más pena, si tú o yo, que aún te necesito Quiero una relación rara, amor trifásico Dice que somos todos unos guarros, unos básicos Pero si todas las que has conocido solo han querido tu coño prima Será por algo Que infeliz e infiel no se parecen por capricho semántico Ni va borracho, ni me va ese rollo, ni estoy enfermo, niña Si temé encima fue pa' marcar territorio como los perros Soñando despierto con el speed que me voy a meter en el viña Hay quien se pone disfraz pa' escribir y quien se desnuda haciéndolo Llevo paso de métricas perfectas, frases co' escupo, me revientan Mi obra no es simple, hijoputa, están pensando en dar becas pa' estudiarla Rayas de 12B, papel, se me atragantan las setas Haced lo que queráis y si queréis dar pena, pues darla A mis colegas no les mola el rap, dicen que escriba otro libro ¿Te crees que esto es Miami? Esto es una puta mierda, chico Estoy más muerto que chupa, claro que me la sudaría a ser rico Escuchaos, coño, cómo no me va a dar vergüenza decir que hago hip hop Que se vayan a un logopeda pa' tirarme un bif esos falsantes Rularon un par de piedras de coca y ahora se creen gángster Perros sin correa buscando gata que no se corte las uñas Sois unos incultos hijos de puta, ¿cómo esperáis que salvemos Murcia?